Hola Card Matchers, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en un nuevo video aquí en nuestro canal. Y hoy vamos a platicar sobre un producto poco conocido, pero que por sus atributos es muy probable que hoy se gane la preferencia de algunos de ustedes. Ya verán por qué se los digo. Así que no se vayan que vamos a platicar sobre la tarjeta de crédito Liverpool Visa. Si es la primera vez que te encuentras aquí con uno de nuestros videos, te cuento que en Card Match vas a encontrar consejos y análisis de productos financieros que te ayudarán a cuidar y hacer crecer tu dinero. Así que si aún no lo has hecho, por favor suscríbete ahora mismo y síguenos en nuestras redes sociales. ¿Listo? Entonces, continuemos. Cuando se habla de la tarjeta Liverpool Visa, muchas personas piensan que este plástico pertenece a la categoría de tarjetas departamentales y que solamente se puede usar dentro de Liverpool. Sin embargo, en realidad se trata de una tarjeta Visa que puede usarse prácticamente en cualquier comercio que acepte tarjetas de crédito. Esto es, dentro y fuera de México. Por lo tanto, al ser una tarjeta abierta, Liverpool está en realidad compitiendo con los bancos tradicionales en el segmento de las tarjetas clásicas y buscando atraer personas ya con un historial de crédito a través de una propuesta de valor de la que podemos destacar lo siguiente. Tiene una anualidad de $399 pesos que cubre tarjetas adicionales y que exentarás durante el primer año. Para que se den una idea, otros productos en el mismo nivel como la tarjeta clásica Citibana Mex o la tarjeta azul de BBVA cobran una cuota anual de $699 pesos y $782 pesos respectivamente. En el caso de Citibana Mex, sí se cobran las tarjetas adicionales. Algo que nos llama la atención de la tarjeta de crédito Liverpool Visa es que su tasa de interés promedio anual es de 22.9%. Para los que no están familiarizados con estos números, les podemos decir que esto está significativamente por debajo de prácticamente todas las tarjetas clásicas bancarias que en promedio ofrecen tasas de interés anuales superiores a 40%. Algo anda mal. Por otro lado, al convertirte en tarjeta ambiente de Liverpool Visa es probable que te ofrezcan el programa de protección integral familiar que es un seguro con costos adicionales que van desde los $120 hasta los $299 pesos mensuales. Pero ojo, porque no es obligatorio aceptar este programa para que te autoricen la tarjeta, así que si no lo necesitas, no será necesario que lo contrates. Escríbenos aquí en los comentarios ¿Tú ya habías escuchado hablar sobre estos seguros que ofrece Liverpool? ¿Y si alguna vez te los ofrecieron? Ahora, cabe destacar que el programa de recompensas de Liverpool llamado Puntos Rosas es interesante, pues te permite acumular el 20% de lo que compres dentro de la tienda y sus marcas asociadas como Banana Republic, Pottery Barn, Gap, entre otras. Y además consigues el 10% de puntos por lo que gastes en otros comercios. Teniendo en cuenta que 10 puntos equivalen a un peso, significa que si en un mes gastas $2,000 pesos en tiendas Liverpool, conseguirás 400 puntos, que equivalen a $40 pesos. Mientras que si gastas $3,000 pesos en otras compras, recibirás 300 puntos equivalentes a $30 pesos. En caso de que realices este gasto aproximado de forma mensual, en un año sumarías $840 pesos, lo que te alcanzaría para comprar una prenda de vestir, un juguete, maquillaje, entre otros productos. Estos puntos no tienen vigencia y se van directamente a un monedero electrónico incorporado en el chip de la tarjeta. Además, como te mencionamos, equivalen a dinero que puedes utilizar en Liverpool para pagar cualquier cosa en la tienda, inclusive en época de rebajas. Pero, ¿por qué nos llamó tanto la atención el programa de lealtad de este plástico? Bueno, pues, porque estamos hablando de que en otros productos similares, como la tarjeta clásica de Citibank Amex, puedes aspirar a acumular sólo el 5% de lo que gastas. Sí, tienen razón. El dinero que se acumula en la tarjeta clásica puede usarse donde sea, pero ¿no sería mejor optar por acumular hasta 20%? Aunque sólo puedes canjear los puntos en almacenes de Liverpool. Después de todo, con el monedero puedes comprar desde un café hasta una pantalla Smart TV. Y si lo haces en temporada de rebajas, el valor de tu dinero puede rendirte más. Además, les tengo que dar una mala noticia a los que tienen una tarjeta de BBVA o Citibank Amex. Y es que desde hace varios años, estos bancos han dejado de dar puntos en las compras a meses sin intereses. ¿Ya lo sabías? Bueno, pues desafortunadamente así es. Y esto puede ser una poderosa razón para considerar otro plástico que pueda mantener o incluso mejorar lo que reciben por sus compras a meses. Pues normalmente son las más grandes que hacemos y nos permiten ganar más recompensas. Bien pensado, Woody. Un punto más a favor de la tarjeta de crédito Liverpool Visa. Relacionada con este tema, es que además de que acumulas puntos, este plástico te ofrece meses sin intereses permanentes en tus gastos en el extranjero. Gimnasios, en colegiaturas de instituciones como Anáhuac México o incluso el Tecnológico de Monterrey. Y en gastos médicos. Además de una amplia selección de comercios fuera de las tiendas Liverpool. Sin embargo, es un hecho que Liverpool tiene que hacer un mejor trabajo para comunicar este tipo de promociones a sus tarjetavientes y mejorar la señalización en comercios. Coméntanos debajo de este video si tú ya sabías que la tarjeta Liverpool Visa te podría dar meses sin intereses en estos giros. Y por último, hablemos de la funcionalidad de la app Liverpool Pocket. Esta herramienta tiene una calificación promedio de 4.4 estrellas en las tiendas de aplicaciones, lo cual nos hace pensar que sus usuarios están bastante satisfechos con ella. Pues además de solicitar la tarjeta de crédito, pueden realizar otras operaciones como pagar su tarjeta de crédito Visa, consultar su estado de cuenta, monitorear el estatus de tus pedidos, entre otras. Bueno, Card Matchers, si ustedes están en busca de una tarjeta ya sea para el uso diario o para pagar sus compras a plazos y armar su combo para seguir la estrategia de las dos tarjetas, creemos que esta es una opción que combina varias fortalezas. Una anualidad baja, un programa de recompensas muy competitivo en su categoría y muchas opciones para pagar a plazos sin incurrir en intereses. Si les interesa esta tarjeta, pueden solicitarla completamente en línea desde la app Liverpool Pocket. Y si son aprobados, podrán aprovechar el 10% adicional a los descuentos que puedan existir en ese momento para hacer su primera compra con la tarjeta, ya sea en tienda física o en línea. Si alguno de ustedes ya tiene la tarjeta Liverpool Visa, los invitamos a que nos compartan aquí sus experiencias con el plástico para que todos nos beneficiemos de esta información. Y si tú eres de los que aún no tiene esta tarjeta de crédito, escribiros tu opinión sobre este producto. ¿Tú crees que sus beneficios superan a los plásticos bancarios? Nos va a encantar leer tus comentarios. Además, no te olvides que puedes dejarnos tus sugerencias de qué temas o productos financieros te gustaría ver en este canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!